Quiero destacar el trabajo de Hugo Tosolini al frente del Partido Justicialista que desde su lugar de responsabilidad para proponerle desde el partido a la comunidad y a la sociedad a un candidato también le ha tocado, no solo ahora sino en otras oportunidades, una tarea que a veces implica algunas ingratitudes o situaciones que no son de las deseadas. Pero bueno, se resolvió y estamos aquí ya mirando hacia adelante. Vengo participando formalmente en política desde el año 2003. Nos ha tocado que nos apaleen en algunas elecciones, que perder. Después nos tocó ganar, nos tocó pasar por procesos de... El Hugo es fiel testigo de eso. Cuando nos juntábamos y decíamos, bueno, por lo menos no nos ladramos. Esas eran las primeras reuniones. Y fue un proceso que llevó a que nos conozcamos, a que aceptemos las diferencias y que el otro piense distinto. A aceptar que la verdad nunca es completa de uno. Uno tiene una partecita de verdad, tiene una opinión y se complementa con la verdad del otro. Y eso nos llevó a formar una unión de partidos en su momento, que quedó absolutamente superada y mejorada con este equipo de trabajo y de gobierno. Que, como lo dije antes, hoy estamos nosotros. A mí en este momento me toca ser concejal, trabajar desde el consejo. Pero hay un montón de gente que pasó, que se fue, que por distintas razones no está más. Y también trabajó mucho y lo sigue haciendo desde afuera. Entonces, digo, todo ese proceso a uno lo lleva a decir, che, vale la pena porque uno encuentra un lugar donde poder desarrollarse políticamente. Y yo destaco lo que decía recién. A veces hemos tenido discusión porque dicen, no, porque los políticos... Bueno, yo soy político. Está bien, de mi patria chiquita que es Brinkman. Pero hacemos política, nos toca esa responsabilidad, porque creemos que la política es una herramienta fundamental para mejorarle la vida a la gente. Por eso es que asumo con mucha responsabilidad este compromiso y les pido que nos acompañen. Muchas gracias. Gracias.